Si el llanto conmoviera, hubieras vuelto ya Perdón, te pedía, va a volver a empezar Veinte años de parranda, tú ya aguantaste a mí Ven, ya quis un día, voy a ser feliz Y tú me perdonaste, pero después No sé qué me pasó, que por andar usando espinas Que olvide de repente de mi padre y mi amor No ves, no ves que me hace falta Tu amor, los sillos y el hogar Sin ti no me acostumbro, perdóname de nuevo Volvamos a empezar Si el llanto conmoviera, hubieras vuelto ya Perdón, te pedía, va a volver a empezar Veinte años de parranda, tú ya aguantaste a mí Veinte años de parranda, tú ya aguantaste a mí Y tú me perdonaste, pero después No sé qué me pasó Que por andar usando espinas Y tú me perdonaste a mí Y tú me perdonaste a mí Y tú me perdonaste a mí Y tú te pedí, va a volver a empezar Y pude perdonarte, pero después no sé qué me pasó. Que por andar mis plantas finas me olvide de repente. No ves, no ves que me hace falta tu amor, los niños y el hogar. Sin ti no me acostumbro, perdóname de nuevo, volvamos a empezar. ¿Y de qué manera? ¡Salvaje! ¡No tiré! ¡Ya caí! Y tú me perdonaste, pero después no sé qué me pasó. Que por andar mis plantas finas me olvide de repente de mí, a mí, a mí, a mí, a mí. No ves, no ves que me hace falta tu amor, los niños y el hogar. Sin ti no me acostumbro, perdóname de nuevo, volvamos a empezar. ¡Ajá! ¡Candela, candela! ¡Eso es! ¡Con la mano arriba! ¡Que se sientan esas palmas, vamos a ver! ¡Con la mano arriba! ¡Eso es! ¡Háganme el toro conmigo! ¡Ay, curu-cuchu-cuchu! ¡Ay, curu-cuchu-cuchu! ¡Ay, curu-cuchu-cuchu! ¡Ay, caraca, caraca! ¡Este año del carnaval, voy a quedar en primera! ¡Ay, curu-cuchu-cuchu! ¡Ay, curu-cuchu-cuchu! ¡Ay, curu-cuchu-cuchu! ¡Ay, curu-cuchu-cuchu! Me voy a Simón Bolívar con tremenda barracera ¡Ay, curu-cuchu-cuchu! Oye chicas, vengan para acá a mover cintura en el carnaval, pero con los hijos, compay. ¡Pero qué envidia! ¡Todo el mundo, vamos! ¡Que la van arriba! ¡Todo el mundo, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!